El presidente del noviembre de 1918 Señor Gobernador, llevo a conocimiento de vuestra señoría que en la mañana del día de hoy ha sido notada la desaparición del plenado número 155 Simón Radubinsky del taller mecánico de este conocimiento de trabajadores. ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? El mencionado sujeto ya va a ser sufriendo la pena de penitenciaría porque es muy determinado que el delito de homicidio le había impuesto el señor juez del crimen el 28 de junio de 1919 por el doctor Vázquez. Saludo a vuestra señoría por mi consideración infinita. Vive, anda a boca de arena que se nos está acabando. ¿Esta? Sí, pero rápido, que no tenemos todo el día. Aguante, que yo se sapo de otro jugo a su mamarazo tan rápido. ¿Y Radubinsky? Necesito pedirle que le diga ahora al tercerero a la entrada. ¿No te esperaste? Se rasgó, que pusiéramos borras hablando de la cuarta. Ah, luego del otro día allá afuera que prefiero que haces. Pibe, ¿vos tenés idea quién es Radubinsky? ¿Qué idea quién es? ¿Pero no le sirve el hambre? Pero vos no entendés nada. Radubinsky era más inteligente que todos nosotros juntos. ¿Cómo va a entrar al pibe ese, que viene? ¡Bien! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Venar! ¡Varar! ¡Madera hay que llevar! ¡Venar! ¡Vornar! ¡Varar! ¡Venar! 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 ¡Doc hay que encontrar! ¡Ordén! ¡Nuevas! ¡Muévanse! Cobrar, fregar, no me puedo negar, cumplir, sufrir, yo debo resistir. Cobrar, fregar, no me puedo negar, cumplir, sufrir, yo debo resistir. ¡Muévanse! 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 ¿Esto es lo que le pedís? ¡Sí! ¡Todos los penados pernos cada uno de los que trabajan! ¿Y a Raúl, que se sabe algo? ¡No, señor! ¡Ninuna novedad! ¡Qué cagada, tipo de puta, eh! A todos los que nos enteramos, me lo sabés tú. ¡Miré lo que dice el diario que llegó esta mañana! Hoy, 9 de noviembre de 1918, anunciamos el escape del penado número 155 Simón Radupitzky, quien se encontraba en la prisión cruzada cumpliendo la pena de homicidio. La Cuba fue llevada a cabo el día 7 de noviembre y hasta el momento se desconoce el paradero del prójugo. Citando las palabras de Cartino Murat, exdirector del penal, que sostuvo ante el propio presidente de la República. El penal es totalmente seguro contra las jugas. Nadie podrá hacerlo. Y el que se aleje, con edad de hambre o de frío, tendrá que entregarse. Sin embargo, el público porté en el piso de las pistas, proliferado porque el otro que vencía era el maleficio de octubre. ¡Como si fuera poco el que llamó el gobernador de Sáenz de Guintalones para que le pongamos rápido esta escoria! ¡Sí! Así se los debe llamar. ¡Simples inmigrantes! Miren a la Argentina, les damos techo, trabajo, todo, que sí nos pagan los ingratos. ¡Malagradecidos! Matando al honorable coronel Pacón. ¿No se dan cuenta de que sus violencias injustificadas llevan a la muerte de personas como el coronel? Personas dignas que lo único que buscan es un estado justo para todos. Como un encuente, no hago nada a la respuesta de ustedes. Cabo. Sí, señor. Hagas un poder de termino y vayas ya a controlar a los demás presos. Y más le vale que no se escape ninguno, o usted va a ser el próximo a ser revertado. Sí, señor. ¡Mierda! 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 Los romanos de Anacbor. ¿Y sabés por qué no lo hago? ¡Para que no acusen mis verdugos! ¡Porque a pesar de todo no tengo ningún remordimiento! Siempre lo喝é por el dolor de los anarquistas. Y respecto de mi proceder, ningún compañero presidido podrá decir que no fui fiel y buen novio de la revolución. ¡La revolución! ¡La revolución como las mujeres, donde los llanes tienen hombres serios. Que la aman. Que la fecundan. Pero el amor, lo que se dice amor es de los jóvenes. Ni el sabio que le da hijos, ni el obrero que la defiende peleando, ni la fiesta que proclama su majestuosa belleza por ser restos gentiles, serenos y bravos, son amados en la manera en que ella ama la juventud. A los muchachos revolucionarios. ¿Y sabe por qué los muchachos amamos a la revolución? Porque cierta noche, sobre un libro que leíamos sin entender, vimos su nombre y nos pareció allí lo único luminoso. La amamos y cierta tarde nos cortó el paso a una insurrección del pueblo. A la cabeza iba ella, tal como la habíamos soñado. Trágica, con las pupilas llameantes la seguimos. Porque otra tarde creímos escuchar sus voces en las paredes de esta cárcel, la rondamos. Y desde ese momento, como ella y nosotros, vivimos para invocarla. Este es el secreto de ese amor. El lazo que ata a los jóvenes a la revolución. La bomba que es arrojada es la voz con que la invocamos. El incendio propagado es la seña que le hacemos para que se guía hasta nosotros. Y la sangre que cae de nuestras nuevas carnes martirizadas son las flores que le sembramos para que ella ahorre sus creencias ásperas. Soy hijo del pueblo trabajador, hermanos de los que murieron contra la lucha por la democracia. Mi alma sufría por el suplicio de aquel primero de mayo cuando el coronel Falcón mató a los trabajadores. Maté solamente por querer en advenimiento de un mundo mejor, de un porvenir más libre, para el mundo, para mis aliados anarquistas. Maté solamente por el suplicio de aquel marrón que ha sido hecha por vidas del alma, Los tiempos ya terminaron en grupos de odales bravos que agarraban a los enrabados. Cuando ven un rejotente, tú les quieres maltratar cara a cara. Hoy he mirado cuerpo a cuerpo y frente a frente. Si volante no desmaya y el pueblo se te besa. Ya desea cara a lo que hiciste y de amor a tu sueña. ¡Muah, guah! ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.